Música Extraño tus besos, extraño tu voz El calor de tus brazos, el calor de tus brazos Tu dulce mirar, no te puedo olvidar Alimentas mi ser ¿Cómo se puede vivir, cómo se puede vivir Si me faltas tú? Esta sed de amor que siento por ti Esta hay muchas cosas que me harán feliz Esta sed de amor que siento por ti Esta hay muchas cosas que me harán feliz Te daré mi vida Te daré mi amor Toditos mis sueños, toditos mis sueños Toda mi ilusión Te daré mi vida Te daré mi amor Toditos mis sueños, toditos mis sueños Toditos mis sueños, toditos mis sueños Toda mi ilusión, toditos mis sueños Toda mi ilusión, toditos mis sueños, toditos mis sueños Toda mi ilusión, toditos mis sueños Toda mi ilusión Esta sed de amor que siento por ti Esta hay muchas cosas que me harán feliz Esta sed de amor que siento por ti Esta hay muchas cosas que me harán feliz Te daré mi vida, te daré mi amor Todos mis sueños, todos mis sueños, toda mi ilusión Te daré mi vida, te daré mi amor Todos mis sueños, todos mis sueños, toda mi ilusión ¡Gracias! ¡Gracias!